Después de, una larga semana, del episodio 9. El noticiero Five Nights at Freddy's. Se ha tomado un breve descanso. Pero ahora, ha regresado, y listo para la acción. Y no solo eso, también llegamos al episodio 10, de esta mini sección. ¿Qué pasará ahora? ¿Será que llegamos a los 20 episodios? ¿Los legendarios Fangames, regresarán? No te pierdas el siguiente, noticiero FNAF. Comencemos. Con el noticiero, episodio 10. Iván G, nos revela, más imágenes de cómo será el, Freddy Fazbear Pizzeria Tycoon. Esperen. Tycoon. Al parecer creo que Iván G, cambió el nombre a Pizzeria Extended, a uno más corto. En este teaser, podemos ver a 47 personas o niños, en la pizzeria que vamos a construir. Y con una cantidad exorbitante de dinero. Al parecer, también aquí se podrá hacer, el jack de las monedas infinitas. La salida del juego aún es desconocido, pero viendo, que son de 8 bits. Podría salir para fines de enero, o comienzos de febrero. ¿Quién sabe? El creador Freaky James. Nos revela 3 teasers, de Gupas Diner. En estos primeros teasers. Se puede ver lo que será nuestro lugar de vigilancia, que tendrá muchas cámaras. Pero en uno de los monitores se puede ver. El escritorio de una PC. Creo que esto podría servir para arreglar los audios de las cámaras, o también para repararlos. En el segundo teaser, se puede ver el pasillo del restaurante. Pero lo más curioso, es el póster pegado en la puerta. Que se revela otro nuevo animatrónico. Creo que es un conejo blanco, super mamado, como Bubba. O tal vez se trate de un easter egg. Y en el tercer teaser, se puede ver a Bubba abriendo una especie de puerta extraña. Creo que Bubba será amable y nos está ayudando a escapar. Ok no. El modelo de Bubba me hace recordar al modelo de Five Nights at Freddy's 2. El link de la página, estará en la descripción. El creador, Mauro Alien Games, nos revela. Un nuevo render de su juego, The Robin de Marion X Circus 2. En esta nueva imagen. Se puede ver a los aliens. Viajando en su nave y celebrando. Pero. Hay un alien, encima de la nave. No se sabe de por qué esto. Tal vez el alien, está disfrutando del paisaje, o no hubo espacio en la nave, XD. La imagen está increíble. Y también el creador, nos revela el modelo de Ellie. En el programa Blender Studios. Está genial el modelo. El link de las páginas de los juegos, estarán en la descripción. Tenemos dos nuevos teasers, de las noches con Ellie. Creado por el usuario, Benny17. En estos nuevos teasers. Se pueden ver. A la animatrónica Ellie, y con la frase, que fue lo que hicimos. Esto podría decirse que algún animatrónico. Es el culpable de algún asesinato. En el segundo teaser. Se puede ver. A todos los animatrónicos, que estarán en el juego. Pero hay una frase. Que dice. Alguien más se une a la fiesta. Esto podría decirse que algún animatrónico nuevo estará en el juego. Los modelos se ven bien. El link de la página del juego, estará en la descripción. El creador. Nacho Calismonte. Nos presenta su nuevo juego, llamado. Fabrica Construction Simulator. El juego será, algo parecido al simulador de pizzería de Freddy Fazbear. El juego será de 8 bits, pero las batallas serán en 3D. El juego se ve genial. El link del juego, estará en la descripción. También, el juego de pesadillas a vagar. Tuvo un rediseño y cambio de nombre. Ahora se llama, Eden Torture. Se agregaron, nuevo teasers. En este primer teaser se puede ver. Lo que será nuestra oficina. En el segundo teaser. Se puede ver. Nuevos animatrónicos, mostrándonos la cabeza del endoesqueleto. Estos modelos se ven terroríficos. Yo ya espero el juego. Les dejaré el link del juego, en la descripción. Continuará. ¡Gracias!